Amigos de Conecta Pachuca, yo soy Samo y los que invitaré a un concierto muy especial este viernes de la mano de mis amigos de la Big Bang Jazz de México. No se puede perder este concierto, es especialmente para ustedes. Les mando un beso muy grande y ahí los vemos.